Hola amigos, hoy día yo les voy a enseñar cómo limpiar y cómo matar cangrejos. Nosotros aquí en Ecuador comemos mucho el cangrejo, pero nosotros tenemos que comerlo cuando está vivo, ¿no? Pero no lo vamos a preparar vivo. Hay personas que lo preparan vivo, a mí me gusta matarlos antes de prepararlos. Entonces yo les voy a enseñar aquí, si usted es muy sensible, le sugiero que no vea este video, pero tengo que enseñárselos. Vamos a empezar. Bien, lo primero que tenemos que saber nosotros al limpiar un cangrejo es que tenemos que cerciorarnos de que cada uno de ellos esté vivo. Como vamos a saber, cuando ellos mueven así sus ojos, miren, sus ojos o las patitas, tenemos que revisarlos uno por uno. Aquí están todos amarrados, miren, los revisamos y todos están vivos. Bueno, listo. Ahora vamos a cortarlos, a sacarlos de este, de donde vienen amarrados. Se les pueden soltar, así que yo les recomiendo que lo pongan en un balde o en una cubeta o una lavacara grande, para que no le vayan a salir corriendo, ¿no? Listo, miren, aquí está uno, el primero. Nosotros vamos a tomarle las tenazas así, así, y aquí en medio ellos tienen una pancita, miren. Le vamos a levantar esto, cuidado, le va a coger la otra tenaza. Y se les van a estapar los otros, así como estos que se van a estapar. Bueno, entonces aquí, ya, aquí le vamos a abrir y vamos a introducir el cuchillo, pero un poquito nada más, sin perforar el carapacho ahí. Un poquito, y ya, ahí murió. Sin dañarlo. Ya, una vez que hemos matado a todos los cangrejos, entonces vamos a abrir la llave, pero un poquito nomás, sin desperdiciar agua, con un cepillo. Vamos a sacarle todo el lodo. Miren, la ventaja de matar primero el cangrejo es porque nosotros así, de esta manera, le vamos a quitar todo el lodo que tienen las patas, el carapacho, todo, ¿no? Tenemos que cepillarlo muy bien para quitarle todo el lodo. Si quiere un cepillo de dientes, para las partes donde no entra ese cepillo, le puede también usar. Los cangrejos tienen que quedar perfectamente limpios. Miren, yo he utilizado un cepillo de dientes para estas partes en donde no entre el cepillo grande. El cangrejo debe de quedar muy limpio. Recordemos que nuestros cangrejos son cangrejos de fango y están llenos de lodos. Entonces nosotros tenemos que prepararlos, pero dejarlos perfectamente limpios, ¿no? Ya, listo. Miren, cuando ya tenemos el cangrejo así bien limpio, si vamos a hacer el cangrejo criollo o la cangrejada, lo tenemos que poner ahí. Ahí están listos. Pero si vamos a hacer sopa o sopa de cangrejo o al ajillo, entonces nosotros tenemos que quitarle esto, que es la pancita donde vienen las tripas. Esto de aquí tenemos que desecharle y esto lo botamos solo para hacer, para hacer las sopas o al ajillo o de otra manera, ¿no? Entonces así. Bien amigos, hemos terminado este corto tutorial. Espero les haya gustado y les haya servido, ¿no? Ahora sí estamos listos para preparar nuestros cangrejos. Hasta la próxima. Bye, bye.